Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues aquí les traigo un video, papá, donde la casa de los famosos sí se va a poner bueno, se está poniendo bueno. ¿Por qué? Porque resulta de que ya le hicieron saber a Lupillo que Romé pues anda ya queriendo hacer la cena para invitar a Ariana. Pues resulta de que ya llegó a oídos de Lupillo, ¿pero por quién? Por Melaza que le dijo, oye, y Melaza le dijo que no está bueno, le dijo que dos del mismo cuarto anden detrás de una mujer. Bueno, esto está bueno, pero usted a mí no me crea nada. No, 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 yo le voy a poner el audio para que usted escuche la conversación de Lupillo, de Clovey y de Melaza cuando le dice de que que Romé va a la cena, invita a la cena sorpresa a su enamorada. Pero oígame, oígame. Y lo más, lo que me llama más la atención que Melaza le dice, yo le dije a Romé que si no, como que dice que si no iba a haber problema con Lupillo y dice que Romé le dijo, no, si Lupillo ya sabe y dice que no hay problema, que todo está bien. Y Lupillo dice, no, pues yo no sé nada. Ay, papá, esto se está poniendo bueno. Escuche usted. No sé quién le dijo a Lupillo, pero, si se lo perdia la trayecta y la que salió. No. No, mi gente te vas a ver más ardido, ¿sé? ¿Eh? Te vas a ver más ardido. ¿Pero qué? Te vas a ver más ardido. No le vas a ver, pero si me me interesa un tú. ¿Y tú qué harías? Es que lo que menos queremos es ir a alguien. Lo que menos queremos es conflicto Entre nosotros Pero yo no sé muy bien Que le va a hacer algo A la mujer del impío A la mujer del impío Una cena romántica ¿Qué le iba a hacer? ¿Qué le iba a hacer? No, lo van a hacer Una cena romántica ¿Cuándo? La comida está hecha ya Y tú no sabías ¿Cuándo le había dicho? ¿El me dijo que había hablado con usted? ¿El me dijo? Sí, ya lo que yo sabe Ya yo hablé con él Porque yo le dije Pero el lúper no se va a ver Es como raro No, lo que yo sabe Todo bien La comida está hecha hace rato Lo que pasa es que ellos No se movían de la fogata ¿La gilita de corazón es para ellos O esa misión no es para allá? ¿Cómo? Una gilita de corazón Para ellos, ¿no? Dos galletas Es lo que le digo a él Y el cabrón a mí se enoja Conmigo Y porque ellos sí pueden Y yo no Que hagan su lucha No, no, no Y también ahora O está peor Que dos del cuartos ten Tirándole a la misma Que es lo que tú estás haciendo Pues lo que hablé con él Ayer O sea Nosotros O sea, yo me preocupo más por ella Entonces yo le dije Yo me abro Y le dije Yo me pego Tú dale pa' delante Y yo me abro Y pues Dijo No Yo no Yo no quiero dar ese paso Tampoco Entonces era la mañana Que hablé con él Yo le dije A él lo mismo Me dice Yo quiero Yo quiero Me gusta O sea, a mí me gusta Yo con él no hay nada O sea Esa no hay nada Entrada Dice Pero pues yo tomo Ay papá Este triángulo de amor Se está poniendo bueno Y lo peor del caso es De que Rome Desde un principio Le dijo a Chloe Que como que eso De la enamoramiento Como que no Que no sé qué Y ahora él anda pues Haciendo lo mismo ¿Verdad? Predica y no se predica Para él Y como dijo Melaza Está feo De que los dos Sobre una Pues anden detrás De las dos Eso le va a crear conflicto Dice Lumpillo Que ya Dijo que él se podía echar Para atrás Pero Estos dos están Que se derriten Por ella ¿Verdad? Pero bueno 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 Vamos a ver Qué es lo que pasa Ustedes lo que tienen que hacer Es suscribirse a este canal Para que no se pierda Los contenidos Recuerde Aquí no se gana Pero se goza Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!